se llama la cumbia del sol para que la bailes hoy en esta tarde súper especial el tema se llama la cumbia, la cumbia del sol con esta canción, aquella vez iniciamos y hoy la vamos a recordar porque dicen que recordar es volver a vivir 2003, cumbia la fantasma aniversario Tocha Lava aquellos viejos tiempos cuando eran chamarritas ahora son chamarrototas sonidos con mala, y de la virgen te cuide nosotros somos 2018 nunca nos olvides para Darwin, Epecho y Barney para el bicho Chucky para el pantera con nosotros hoy Echale sabor ahí con los chupilles chupiles y chumilotes Lava Greno al famoso pitufo ¡Ajá! ¿Dónde se va a clarear? porque contento ¡Amochecer! ¡Amochecer! ¿Cómo no se paró? ¡Coco ¡Amochecer! 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 ¡Aa ¡Aa! ¡A! A él, cumbia, pero baila la cumbia del sol A él, valero, pico este sol A él, cumbia, pero baila la cumbia del sol Su balanza que suena quemado Ahí sí la coneja 100% magia Magiero de corazón Cumbia, cumbia del sol Nada más que no lo acepta ¿Se quieren a morir? Sonido Todos los bandiáticos desde Nueva York La banda activa Todo mi compadre Luis Luis Manía ¡Vengan a nosotros! ¡Góselos! Ya llegó la maestra Rosa Loca Desde Astoria Nochir Guerrero El maldito Chivo Ya llegó la maestra Rosa Loca Pero no está conmigo este sol A él, cumbia, pero baila la cumbia del sol ¡Vámonos! A él, cumbia, pero baila la cumbia del sol ¡Vámonos! Para reyes de mi vida Pueras mamacitas Yasmín Rodríguez Hasta México ¡Ajá! Ya llegó el Quisbe La banda sin ley Ya llegan los chumiles De Peñal Ese pitufo A él, cumbia, pero baila la cumbia del sol A él, cumbia, pero baila la cumbia del sol El cumbia, pero baila la cumbia del sol Ya llegó Armando Rojas Rojas, Rojas, Rojas ¿Dónde se va a clarear? ¿Por qué no se va a clarear? ¿Por qué no se va a clarear? El famoso Michael Siempre con mala, gracias A ver, un cumbia del sol Para recordar Aquellos viejos tiempos El cumbia, pero baila la cumbia del sol A ver, un cumbia del sol A ver, un cumbia del sol ¡A esto es un cumbia del sol! ¡Aé, un cumbia del sol! ¡Se va a clarear! ¡Aé, un cumbia del sol! ¡Aé, un cumbia del sol! ¡Bien, bien, bineda el sol!